Fátima del Sol Gómez Montero, diputada local, se dice lista y preparada para que una vez llegado el momento pueda separarse de su curul en la entidad y poder así atender su compromiso con su militancia, pues hay que recordar que la legisladora priista iría en fórmula para la candidatura al Senado con el actual diputado federal Manuel Humberto Cota Jiménez. Como marca la convocatonia, el 21 de enero se dan las inscripciones para senadores y entonces esperaremos en ese tiempo el momento si el diputado así decide y él me informará si va a pedir licencia y con mucho gusto pues les estaremos informando, pero sería como para el 20-21 de enero. En este sentido, dijo la actual legisladora que será muy respetuosa de los tiempos y convocatoria de su partido. Claro que sí, con mucho gusto y además platicar pues con el Partido Revolucionario Institucional, con el profesor Juan Carlos, presidente del PRI estatal y pues con mucho gusto, sí, sí, estoy de acuerdo y estoy preparándome para todo, pero hasta en su momento pues se tomará la decisión con el partido, con el diputado Manuel Cota y su servidora. Por su parte, quien también se prepara para asumir la diputación local como suplente de la diputada Fátima del Sol Gómez Montero, es la santiaguense María Luisa Espinosa Martínez, quien fue presidenta del PRI en aquella municipalidad por un periodo de cinco años. Estamos preparadas para lo que indica nuestro partido, como siempre, disciplinadas a las órdenes de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Yo creo que sería a partir del 21 de enero que marca la convocatoria hasta, pues sería fines de agosto. De hecho, estamos preparadas desde un principio porque nosotros hemos trabajado mucho, trabajamos para ser y para no ser. Hoy nos toca la oportunidad, gracias a Dios, y estamos muy contentas de recibir esta noticia. Estamos haciendo lo que nos gusta hacer, atender a la gente, apoyarlo con todo lo que la gente ocupa y podemos hacerlo y lo hacemos con mucho gusto.